No es clave de acción, la actuación de tu vida, amor es igual a adicción Tonight we're gonna fall Tonight we're gonna fall Tonight we're gonna fall Tonight we're gonna fall Oye la voz que suena en tu interior, siente en tu cuerpo el ritmo y el calor Muévete así baby, resuena el beat baby, no esperes más que pensar, solo te hace mal Un shot, dos shots, que todo está muy bien, no me concentro, acaso no lo ves Te acercas más baby, me alterarás baby, no digas más, basta ya, no puedo parar DJ, put the record on, come on and sing the song There's music all around, nobody's feeling down DJ, put the record on, come on and sing the song There's music all around, nobody's feeling down No mires al reloj, there's no time to stop Dejas a little beat to shake, just rest away Music is power, every hour Muevete con el mood, puedes sentirlo tú We're just getting started, I wanna feel your body DJ, subele al beat, play it loud, I feel so good I feel so damn good, so damn good Girl, everything's gonna be alright DJ, put the record on, come on and sing the song There's music all around, nobody's feeling down DJ, put the record on, come on and sing the song There's music all around, nobody's feeling down Break down Tonight we're gonna have fun Tonight we're gonna have fun Tonight we're going to have some fun ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!